Vámonos de esa manera con la buena música, algo dedicado para Juanito Live, la buena música alterada, motivada en ese programa. ¡Adiós! ¡Vamos y me vamos a bailar! ¡Vamos y me vamos a bailar! Viene el remix, algo motivado y alterado. ¡Negra yo soy! ¡Negra yo soy! ¡Negra yo soy! ¡Negra yo soy! ¡Dale! ¡¿Cómo suena ahora? ¡Negra yo soy! ¡Dice! ¡Oye! Sonido de California, ya llegaron tus aijaros Todos los siguientes, todos los siguientes, todos los siguientes Todos los siguientes con el sabor De casados, el vero, el charo, el simba Alcate y mambolla para legendarios Loca para chivas, para opera, para muero y para lleno y para rocita, para güero El pepe, a nele, chaparrita, trabe, usa, black, easy, sexy Pepecita, la muñeca, la viecita, siempre contigo mis aijaros ¿Cómo suena? Dicen, cenar, guapetita, pónganse, rezar, ya llegó la marca mugre Pura mugre, pura mugre, pura mugre y más mugre Acá para reportar, Miguel, esta noche Acá para reportar, todos los 27, sí, va a ser jesitos Ese chupón, violín, ardilla, caujamo, el nivel, ese gusano Lleva, zapata, el sabatazo Pich, perico, chapaquito, para peli, palar, bancho, para el xavi Toda la banda, lejos, barrio La familia mexicana ¡Vamos! Echala pa' atrás, echala pa' atrás Juanito Lai Suena le banito ¿Cómo dice? Yo soy negro, me llamas, negro Yo soy negro, me llamas, negro Yo soy negro, me llamas, negro To estás todo, chavos del barrio, acelito Picochito Jr. Tazma, 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 Tazmajadu, Llanquín para el cruce, para comida, para yorka, para güero y alzumoc, Toda la banda, Doto, Doto, Dota, ¡Bravos! ¡Talé! Díselo a mamis, de mamis, de ramaloma, Ochita, Lins, de familia mexicana, Toda la mugre, mugre y más mugre, Díselo, venga pa' el más huevo, venga pa' el violín, Chabacazo, santana, perico, chepa, chapaquito Venga pa' el chupo, chora, cojazo y el gusano y el quesito para el día Todos los bricos hoy son chapulí, el gorra, son torrego Qué rico es chacón, para chori, con peques, chinaco, bricos y más bugres Siempre contigo California El sabor, el sabor La chamba manía ¿Cómo suena ahora? ¡Oye, no! ¿Qué es el sabor? ¿Qué es el sabor? ¡Es bueno! ¡Abrón! Bendito Dios, que es lo que hago Bendito Dios, que es lo que hago Que hasta mi madre me ha abandonado Y hasta mi madre me ha abandonado Negra yo soy, negra me llaman Negra yo soy, negra yo soy, negra me llaman Negra yo soy, negra yo soy, negra me llaman ¡¿Cómo dicen que suelen? Un cuento en cada mano ¡Supacios en cuachicanos! ¡Aquí sabos! ¡Suaides, cachetes! ¡Fachicanos! ¡No son muertos en el sol! ¡Pánico, perigo! ¡Tvf! ¡Panaprics! ¡Doble A! ¡Vámonos! ¡¿Cómo dicen? ¡Dale! ¡Todas la venta! ¡Sanisito, Willy, Depec! ¡Safisco, Puebla! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡Gársel, Violi! ¡Todas la mano! ¡Vámonos! ¡Oye! El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador con la Eta Podoxy ¿Cómo si se damos alάνes? ¡Coda va a estar mugre! ¡Jejeje,عمre,ilos! Toda la mugre, mugre, mugre… ¡Mugre, mugre, 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 mugre! ¡Que suene! ¡Dale! Controlamos y rifamos, una vez y siete sin parar Para cáncer, chocor, frijoles, güey, ni para el rumbo Pesadillas, para el peso, para el libre, el cajuapo, el libre, el yuki, esa ninja Venga para, para Chema, el sabadazo El tigre, la tata, fantasía, pedico, pataca Venga para el palito, para jenes, para quinta de mayo Gran familia, en un barrio hoy, todos los dos primos Pasen, Borrego, Chapulita, Terri, Borrego, el Tone, el Papo, el Sacudo y el Chilaco Todas las metas púgrese, para cáncer Fantasía, el fronzo, el violín, el ardilla, el cajuapo Ese gusano, para queso Pura, 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 pero puro, 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 puro Venga para mugre, venga para mugre, venga toda la pura mugre Venga por su humilde, mucho menos amantallado Para esas locas, pero más a los vamos a pasar Y nueve, creciendo el patio, porque la venta mugre Siempre para rifar, para chacarra Venga para las manchas, mancha para chacarra Zapatazo, pura, puro, puro, puro Pregú, barrio ese ¡Ai! El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador California